Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Hermel Arana, soy Apolo Jeta Católico y miembro del Movimiento Misionero Juan XXIII. En esta oportunidad quiero hacerles un anuncio muy especial. Es un anuncio muy especial para mí. Bueno, decidí hace poco escribir un libro acerca pues de las experiencias vividas en mi vida. Las experiencias más importantes vividas en mi vida. Obviamente pues no puedes contar todo porque se te olvida o porque es difícil que puedas escribir todo lo vivido. Bueno, soy un sobreviviente pues del COVID-19 como ustedes saben. Estuve pues a principios de abril con dolores de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre muy alta, de todo. Todos los síntomas del COVID-19. Y pues había que aprovechar el tiempo que estaba en cuarentena. Decidí pues agarrar una pluma y pues una hoja y empezar a escribir estas experiencias. Muchas experiencias tristes pero también muchas experiencias alegres, hermosas. Entonces quiero mostrarles el contrato con la compañía Ibuku que es la casa editora con sede en California pero que está alrededor del mundo. Esta editora presentará la obra del autor que soy yo ante las plataformas más importantes pues estas plataformas son digitales por lógica. Por ejemplo pues tenemos lo que es Amazon, la más conocida de todos, Amazon, Apple Tunes, Barnes y Noble, la casa Cobo, también tenemos casa de libro, librerías Gandhi y Google Play, entre otras. La casa editora ha prometido vender el libro o poner a la venta el libro en treinta y cinco mil librerías en todo el mundo. Algunos preguntarán ¿Cuál es el objetivo de esta obra? Bueno, el objetivo principal es dar testimonio del amor de Dios al mundo. Cómo Jesucristo realmente está contigo, cómo Dios no te abandona a pesar de las diversas dificultades que se te presenten en la vida. Así que debemos de testificar el nombre de Dios, o sea, glorificar el nombre de Dios, cómo Dios nunca te abandona y cómo cumple su palabra, cómo cumple su promesa de no abandonarte cuando eres su siervo fiel. Bueno, ahora algunos me van a preguntar por el precio. Bueno, el precio es pues realmente algo simbólico, es algo módico, tenemos lo que va a ser la edición digital de cinco dólares y la edición impresa por siete dólares. Así está establecido por la editora. Pero bueno, lo del precio no importa. Si saca lo invertido no importa, si se pierde tampoco importa. Lo más importante es dar un testimonio del amor de Dios al mundo. Eso es lo más importante. No son fines de lucro. Obviamente que no. Si se diera el caso de una ganancia, ese dinero yo lo estaría repartiendo para las familias pobres de Centroamérica para que compren comida. Si este fuera el caso. Pero Dios es el que decide. No, aclaro, no es con fines de lucro. No, por supuesto que no. Así que tenemos todavía aquí dos manitas para seguir trabajando y que mientras Dios nos dé fuerza, vamos a seguir trabajando de manera honrada. Así que voy a compartir con ustedes, les voy a presentar lo que es la reseña del libro y también pues lo que es la parte principal del libro. Esa es la portada. Se llama entonces Breve Historia de mi Vida. Ahí ustedes también ven la reseña. Se las voy a leer porque se las he estado compartiendo. Entonces, esta es la carátula. Y aquí ustedes van a ver... Perdón. Aquí ustedes van a ver una locomotora que es una locomotora de las antiguas de ferrocarril que trabajaba pues con... Como con vapor. Esas son las máquinas antiguas que trabajaban a base de vapor. Entonces, ahora les voy a compartir lo que dice la reseña del libro para no entrar en detalles, ¿verdad? Pero esto los va a inducir a ustedes a cuál es el contenido interno del libro. Dice, este libro relata la historia real de un hombre, o sea yo, que vivió su niñez huérfano de padre y alejado de su madre y de sus hermanos en condiciones económicas muy precarias. O sea, cuando dice historia real, se está hablando que no es una fantasía, sino es una mitología, sino es algo inventado, sino es algo real. Algo que vivió el autor de este libro. ¿Ok? Me explico. Bueno, dice que vivió en condiciones económicas muy precarias, que cultivó la tierra, pelaba yuca y vendía leña para obtener ingresos económicos. Que supo asimilar tres asesinatos en su familia, pero a pesar de las circunstancias, nunca se dio por vencido. Y que luchó arduamente para alcanzar la superación personal. Siendo su mejor guía, Jesucristo, el Hijo de Dios. El personaje principal de esta obra es el autor mismo, quien a través de su testimonio, quiere exhortar al mundo a luchar por sus sueños, sus ideales y sus objetivos. Decirles que no hay peor lucha que la que no se hace. En conclusión, la idea principal del autor es dar testimonio del amor de Dios en su vida. Lo vuelvo a recalcar, dar testimonio del amor de Dios en su vida. Pues siendo un siervo inútil, Dios lo rescató de lo más bajo, incluso de las garras de la muerte, para dar testimonio de su amor eterno. Su misericordia y su santo nombre, paz y bien para todos. Entonces, aquí queremos resaltar el gran poder de Dios. La promesa que Dios siempre cumple a los que le son fieles a su palabra. Aquellos que no abandonan a Dios, Dios siempre le protege, aún en las dificultades más duras de esta vida. Todos pasamos un calvario, todos llevamos una cruz de sufrimiento. Pero si estamos al lado de Dios, Dios es fiel para cumplir su promesa y no nos abandona. Entonces, les invito a que lean esta pequeña obra, porque es una pequeña obra que, como ya les dije, se llama Breve Historia de mi Vida. Así que, Dios les bendiga a todos y tendremos la obra la próxima semana. Yo les voy a dar el link para que ustedes mismos lo puedan adquirir y ya les di las fuentes en donde ustedes también puedan adquirir esta pequeña obra que humildemente, pues, yo quise compartir con todos ustedes. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerden, con Cristo todo y sin Cristo nada. Que Dios los bendiga.